¡Dabatú, dabatú! ¡Ay sí, mamacita! Amor falsificado Porque un amor que se compra Amor falsificado Mami, yo quiero tu amor, pero que sea cambiadito Mami, yo quiero tu amor, pero que sea cambiadito Si tú me das tu querer, yo te doy mi cariñito Si tú me das tu querer, yo te doy mi cariñito ¡Ay sí, morenita! Amor falsificado Porque un amor que se vengue Amor falsificado ¡Ay sí, mamacita! Amor falsificado Porque un amor que se tonta Amor falsificado Ay sí, ay sí En el tronco móvil de Pedro Picapiedra nos vamos Ay si te quiero Ay yo sí te adoro Ay yo sí te quiero Ay yo sí te adoro Amor como el nuestro mami es como un tesoro Amor como el nuestro mami es como un tesoro Ay yo sí te quiero Mejor no me des tu amor si vas a tener que comprarlo Mejor no me des tu amor si yo tengo que comprarlo Porque un amor que se compre es amor falsificado Porque un amor que se compre es amor falsificado Ay sí morenita Amor falsificado Porque un amor que se vende Amor falsificado Ay sí mamacita Amor falsificado Porque un amor que se compra Amor falsificado Mami yo quiero tu amor pero que sea cambiadito Mami yo quiero tu amor pero que sea cambiadito Si tú me da tu querer yo te doy mi cariñito Si tú me da tu querer yo te doy mi cariñito Ay sí morenita Amor falsificado Porque un amor que se vende Amor falsificado Ay sí mamacita Amor falsificado Porque un amor que se compra Amor falsificado Ay sí, ay sí Amor falsificado Amor falsificado Amor falsificado Ay sí, te quiero Ay sí, te adoro Ay sí, te quiero Ay sí, te adoro Amor como el nuestro mami Es como un tesoro Amor como el nuestro mami Es como un tesoro Ay sí, te adoro Música 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 Tú yo vi Música Música